bienvenidos todos al canal del nota siéntate acomodo no que tengo que cambiar venga va empiezo otra vez bienvenidos todos al canal del nota siéntate acóplate ponte cómodo que estás en tu casa venga hoy vamos a empezar con una nueva sección una nueva sección que va a ser el informe nota como siempre me dicen cantidad de veces que hable de 50 mil cosas pues he dicho en vez de hacer no sé cuántos vídeos porque y aparte que a mí me gusta mucho la edición pues venga pues voy a reunir todas las cosas que quieren que hable y las voy a poner en un vídeo y ya está y de eso va este vídeo así que venga vamos adelante buenas a todos tengo que comunicaros una noticia que me parece la hostia y es que estoy muy contento y muy ilusionado de formar parte de un proyecto que no se ha hecho antes y es que la academia en faf junto a la universidad de murcia van a hacer el primer máster oficial universitario para la mejora de composición corporal y culturismo natural el primer máster de esto y bueno me han pillado como profe a mí que es la hostia tío entonces estoy muy muy contento de colaborar en este proyecto y sabéis que bajo la dirección de eneco bath más conocido como basman science todo el contenido que salga va a ser cojonudo ni que decir tiene que el profesorado que estáis viendo es una auténtica pasada incluso a nivel internacional y que va a merecer muchísimo la pena quería compartir esta noticia con vosotros porque estoy francamente ilusionado de formar parte del profesorado de la academia en faf y más sobre todo en este máster el primer máster de culturismo natural deciros que os voy a dejar un enlace para que accedáis al proceso de selección si lo estoy publicitando desde luego porque creo que va a ser una de las mejores formaciones que va a haber debido al gran elenco de profesionales y sobre todo el contenido que vamos a tener y que va a merecer mucho la pena así que os lo dejo por ahí y bueno vamos a empezar hablando de mauro y su papel en la yamamoto pro cap y es que mauro está un poquito decepcionado por no haber quedado en buenos puestos y sí que es cierto que todo lo que se ha presentado en ese campeonato era de un nivel bastante considerable menfisic ya es una categoría que ha subido en cuestión de nivel de peso de volumen de todo y no tiene ningún tipo de control ya me refiero a un control por pesos oa unos cánones ya que delimiten lo que va a ser esa categoría y es el gran problema que tenemos con menfisic yo os abogo abogo por una categoría que se se creó hace relativamente poco que fue la de men short y que puede dar cabida incluso ahuecar un poquito lo que es la categoría de menfisic para los que no pueden entrar tampoco en los cánones del classic ni en los cánones que piden en menfisic podrían tener cabida en esa categoría y es que en esta yamamoto cap los atletas que se han presentado ahí estaban bastante grandes y que superaban bastantes kilos a mauro o todos los detalles de mauro y que lo dije en un directo es que mauro tiene una forma de posar bastante particular y no le está beneficiando en absoluto ahora mismo al lado de estas fieras por eso creo que debe darle una vuelta al tema del posing y sacarle muchísimo más partido sobre todo en la pose de frente relajado es una pose que ya con los demás y con los que tiene al lado no le saca partido pero pero nada esto es como como un consejo constructivo y mauro ahora mismo yo creo que decidirá hacer un año o dos de volumen para poder competir y poder sacar ese tamaño que se está pidiendo ahora que para lo que es mi opinión creo que es exagerado y esta categoría se tiene que revisar sí o sí poner esos límites de pesos va a hacer que bueno puede haber atletas que haya mucha descompensación entre la parte de arriba y parte de abajo pero necesita tener ciertos cortes porque la masividad que se está viendo en esta categoría ya trasciende demasiado y además hablando de físicos masivos tenemos a king angel king angel bueno kim el caso que es que tiene un físico de la hostia porque tiene un físico grandísimo un pectoral enorme un hombro también brutal muy buena cintura tenemos también que tener en cuenta sus puntos no tan fuertes como puede ser tema espalda o espalda baja y el abdomen aunque en este campeonato tengo que decir que el abdomen creo que ha sido uno de los mejores que en donde se lo he visto sí que es cierto que ha tenido algunos problemillas y veo que los jueces también han penalizado mucho ciertas cosas estoy viendo ahora actualmente un ratio de envergadura cintura bastante pronunciado qué quiere decir esto que se puntúa muchísimo los físicos que tengan cinturas mínimas y se se está desestimando otros grandes físicos de men físic que no tienen esa cintura de avispa que no tienen esa cintura pequeña y el resto de lo que acompaña es bastante bueno en este caso king angel tiene también buena cintura pero es que al lado tiene gente con cintura más pequeña y con una densidad brutal king angel se destaca mucho su físico por los hombros y el pectoral la espalda la tiene bien la cintura la tiene bien el abdomen no es un abdomen que llame mucho la atención sí que es cierto que es uno de sus puntos débiles junto a la espalda pero en este campeonato ha mejorado esos dos puntos que podemos decir de este campeonato de king angel precisamente que ha tenido ciertas cosas a mejorar lo primero es que los jueces le han penalizado esos pliegues en la piel en la parte lumbar la parte de la espalda en general también necesita mejorarla sí o sí porque tiene un hombro tan bueno tan grande que a veces se le come la espalda incluso en la forma de posar si lo ha mejorado en las poses de frente podemos decir que hay en algunas en las que no aprovecha bien el abdomen y no saca suficiente el aire como tiene unos intercostales y unos oblicos muy bonitos no los ha aprovechado y eso también le ha jugado en su contra lo que estoy viendo es que no hay un todavía un criterio definido definido para esta categoría bueno el criterio que estoy viendo es ese que os he dicho muchísima anchura clavicular y cinturas mínimas eso es ahora mismo menphysic por lo que se estoy por por lo que se está viendo pero es que la cantidad de músculo ahora que es necesaria para esta categoría está bastante en entredicho vuelvo a reiterar lo comentado antes y me encantaría que volviese men short si te está molando el vídeo no olvides suscribirte y darle un like por supuesto que eso me mola me ayuda y me va a venir estupendamente para seguir haciendo contenido pasando a la siguiente noticia tenemos a jorge tabet que vuelve a estar activo me agrada mucho esta noticia me mola que esté activo que siga con las redes y encima haya mejorado en cuestión del físico ahora vamos vamos a verle algunos detalles que pueden ser de relevancia lo que es su preparación y es que jorge vemos que siguen mejorando yo lo veo en un torso sobre todo mucho más rocoso si ya tenía un buen torso ahora veo que le está respondiendo bastante mejor la pierna a pesar de que no vaya en consonancia todavía con lo que es el torso porque el torso mejora la pierna también mejora pero no al mismo ritmo que lo hace el torso y es que jorge tiene una pierna muy peculiar y aparte de tener los isquios que algunos de los isquios son un poquito más cortos puede ser el bíceps femoral un poquito más corto pero lo que sí tiene más corto es el aductor el aductor si lo tiene muy elevado y muy corto y eso hace todavía que tenga una apariencia más fina de la pierna pero en sí yo veo ahora mismo la profundidad de los cortes veo el recto femoral anterior como tiene más hendidura como tiene más relieve como se nota más como se aprecia más incluso el sartorio también lo tiene bastante más definido y si si vemos que la pierna ha mejorado lo que pasa que el torso también y el torso mejora y mejora con una forma muy bonita yo veo los brazos ahora mismo que van completamente en consonancia con el torso y así vemos a jorge en la pose de doble bíceps con esa caja torácica bien abierta un aspecto más rocoso más lleno más culturista y es que ya está ganando madurez en la de perfil de caja torácica desde luego ha mejorado muy mucho sobre todo el deltoides anterior el brazo se le ve estupendo incluso en la pierna la vemos más llena más ancha con los isquios más pronunciados y eso es muy buena señal para jorge a mí el puñetero hándicap que tiene que las piernas mejoran pero no mejoran a al mismo ritmo que mejora el torso entonces es muy difícil de nivelar eso pero ya sabemos todos como jorge lo va a dar todo en el gimnasio lo da todo en su preparación estoy seguro de que tarde o temprano llegará a un punto donde podrá estar casi a gusto con sus piernas aunque sea ahora mismo su hándicap y otra de las noticias importantes es que ya sabéis hoy lunes empieza la preparación mi joven padawan asier más conocido por pico de oro nos hemos embarcado en esta aventura que el camino del cultureta madurito sabrosón a ver qué sale de aquí yo estoy también ilusionado porque para mí asier es un reto no se había preparado antes sí que tiene muy buena base biomecánica por el tema de alterofilia también he visto que al entrenar con él no es un huevón y el tío se va a dejar las pelotas en cada entrenamiento de eso me voy a asegurar y bueno iremos reportando noticias y sobre todo cómo va a ser el tema de la preparación en próximos episodios otra notición es que derek lunsford va a competir en la categoría open y estoy flipándolo en colores porque me parece la hostia de culturista y que va a dar una guerra brutal ya en una exhibición junto a nick walker a brandon curry y a otros y a hunter labrada se vio la gran masa que tenía pero no sólo en cuestión de tamaño si es que iba con unos cortes acojonantes y es que derek lunsford es ahora mismo hoy por hoy el culturista más sorprendente de todos incluso desbancando la fama de nick walker nick walker es un culturista necesario es el freak del momento no pero ahora mismo derek lunsford con cómo está y que va a la categoría open está levantando una expectación acojonante y ya os digo se viene vídeo de él porque pienso analizarlo y compararlo con otros culturistas yo desde luego estoy flipando lo porque va a ser uno de los mejores mistero limpias algo que ya era necesario sobre todo con la incursión de michael cristo que también va a dar guerra y hunter labrada que tiene por ahí una gran expectativa ya que hunter labrada es un físico muy a tener en cuenta en lo que es el mistero limpia es muy peligroso porque tiene pocos fallos y es muy completo ahora mismo ha ganado mucha mucha espalda es un físico denso alguien que sabe posar muy bien que aprovecha cada pose y a pesar del hándicap de su pector al izquierdo que está roto parece ser que disimula un poquito más esa rotura vamos a ver qué nos depara este ministerio limpia que yo yo me voy a volver loco y espero estar aquí con todos vosotros no sé si retransmitiendo no veremos a ver si me dejan pero intentaré que ese mistero limpia llegue a todo el mundo lo intentaré y luego en el mundo del culturismo natural también hemos visto cómo han hecho un casting la w nbf anteriormente le he llamado a uno de los organizadores o vamos a decir directivos de la w nbf comentándole pues todo lo que había visto en ese campeonato y creo creo que son bastante conscientes de todas las cosas que han ocurrido y no estoy aquí para hacer leña del árbol caído porque con lo bien que se han organizado los campeonatos de la w nbf este para mí ha sido un paso atrás en cantidad de cosas sobre todo en la finalidad primordial cuando tú vas a hacer un casting un casting en el que van a posar y van a posar fuera de punto hay personas hay por ejemplo las bikini fitness que no están en punto y que para poder competir o que les acepten a la hora de inscribirse en una competición tengan que pasar por esto sin estar en punto sin tinte y sin nada es un poquito duro y yo desde luego no lo aconsejo y si lo señaló como os digo no es para hacer guerra ni nada es simplemente una crítica constructiva y que se se tenga muy en cuenta por si otra federación u otra asociación quiere hacer lo mismo sencillamente porque hay mucho margen hasta una competición y para eso están los clasificatorios hay campeonatos que tienen que ser clasificatorios los casting sobre todo si son así pasa lo que ha pasado ahora sencillamente primero la organización no ha sido del todo buena hemos visto como como había un exceso de presentaciones menfisic ha habido una barbaridad la iniciativa en sí es buena y es que se dé a conocer el físico culturismo natural y que también veamos nuevas promesas que las ha habido también ha habido una dosis de espectáculo pues con los culturistas naturales que más se conocen en especial a álvaro que le tengo que felicitar ya por fin por obtener su carne pro pero también te tengo que tirar de la oreja porque te dije que no posarás así el más muscular que te tapa toda la sombra no se te ve el pectoral no se te ve la abdominal no se te ve la pierna y lo único que se ven son los brazos y los hombros ya está así que si quieres darle una vuelta si no yo no te voy a insistir pero tío por favor esa pose la puedes mejorar muchísimo vale lo dicho hay otros detalles también muy importantes como el tema de la colocación de los competidores en la zona de descanso y si tenéis un proyector y le da en la cara a esa gente además de ser bastante molesto puede llegar a ocasionar alguna lesión ocular así que tener mucho cuidado con eso por lo demás yo animo a la w nbf a toda asociación de físico y turismo natural que haga los eventos pero que por favor tenga en cuenta ciertos detalles que son de mucha relevancia lo primero es la integridad de los competidores tanto por la ética de mostrar su físico fuera de punto como también el tener cierta seguridad en lo que sea el escenario por lo demás tengo que decir que me ha gustado ver muchas promesas y antiguas también como han mejorado otros culturistas un montón que los he visto también estaba por ahí que ven así que por mi parte os digo y os animo a que sigáis el camino y esto digamos que ha sido pues un pequeño sobresalto unos pasos atrás para coger carrilla así que lo dicho espero que os haya gustado este nuevo formato para traer así la próxima semana nuevas noticias frescas del mundillo y comunidad fitness tomás falsas y es que la incursión de derec lunes por lunes por está costando una de las cosas más importantes que tiene jorge tablet es que jorge perdona jorge tablet venga en la puta